Unas galletas pizza, fantásticas. Hace poco las puse como aperitivo en una cena y la gente estaba encantada. Quiero dedicársela a un equipo, a una familia, pero que está encabezada por dos personas. Empezamos. Encabezada, o sea, las dos personas que encabezan toda esta historia son el Pulpo y Bea, los presentadores del programa Poniendo a las Calles, que todas las noches madrugadas están en la cadena COPE y que yo escucho a diario porque yo duermo muy poco o me duermo muy pronto, me levanto muy pronto y les escucho casi todos los días. Y mi sorpresa fue que hace poco pusieron un tutorial con una receta mía para hacer un concurso y no me dejaron participar. Ya les dije, sois unos mamones, pero ¿por qué no me dejáis participar? Si yo ya me la sé. Bueno, el caso es que, en agradecimiento a ese detallazo que tuvieron conmigo, yo quiero dedicarles esta receta que al fin y al cabo tiene cierto parecido con la que presentaron. Pero quiero que se lleven una buena sorpresa. Así es que nada, amigos de Poniendo a las Calles, ojo, que no se me ha olvidado. Amigos ponedores, familia ponedora, que es toda la gente que escuchamos el programa, somos los ponedores, los ponedores de calles. Pues eso, que esta receta va para todos vosotros. Que conste que me la voy a comer yo. En honor a todos vosotros, me voy a pegar un templazo. Por favor, que me voy a quedar tan a gusto. Así que nada, venga, anotad ingredientes que empiezo. Ya tenemos la masa extendida. A ver, tenéis que tener en cuenta una cosa. Este tipo de masas, hay que procurar sacarlo de la nevera y empezar a trabajar con ella. Si la dejamos un rato aquí fuera, que coja temperatura, luego vamos a tener, pues eso, algo que no nos va a gustar. A ver, yo creo que con esto puede que me llegue. A ver. Vamos a pintar la masa, pero solamente la parte central. Con esta cantidad de tomate, le sobra para darle sabor, para luego tener esa cremosidad por dentro que se nota. De ponerle tomate, a no ponerle, ya os digo yo que se nota. Y ahora luego ya veréis por qué estoy pintando solo la parte central. Vale, le puedo poner un poquito más, eh. Por lo menos a esta parte. A esta parte, venga, así. Bueno, ay, ya lo tengo. Vale. Orégano. Bueno, el orégano va a hacer que esto nos sepa a pizza, porque rápidamente el orégano nos va a recordar perfectamente el aroma de la pizza. Pero, a ver, yo os recomiendo que nos paséis. A ver si os va a saber solo esto a orégano y la vamos a liar. Bueno, y vamos ahora, no sé qué hacer. Si ponerle primero el bacon o el queso. Siempre, siempre le he puesto el bacon. No voy a hacer pruebas. Parezco medio lelo. No me acostumbro a que en la cocina, cuando se graba, no hay que hacer pruebas. Las pruebas tienen que ir ya incluidas en, eh. Bueno, fijaros. Estas tiras de bacon, nos vienen de maravilla. A ver, y está justo, las voy a remontar un poquito, un poquito nada más. Está justo para poner las seis que vienen en el paquete. Pero siempre que las montemos un poquito. Porque si no, nos faltará un poco de espacio. Ya veréis cómo me sale. Espero que clavada. Oye, qué fácil es, qué fácil es esto. Qué fácil y qué rico. Qué fácil y qué rico. Mirad. Habéis visto. ¡Epa! Habéis visto, eh. Chst, clavado. Clavado. Parece como si hubiera hecho un millón de veces esto. ¿A que sí? Pues no. Este sistema, tal y como lo estoy haciendo hoy, concretamente es la tercera vez que la hago. Bueno, y ahora, queso. Este es un queso tierno. A ver, puedes utilizar el queso que te da la gana. Yo te recomendaría utilizar este. Es un queso tierno fantástico. Yo creo que con tres me llegaba. Quiero recordar. Así. No. Con tres se me queda un poco escaso. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Ahora cojo yo de aquí. Es en este lado, sí. Cojo cuchillito. A ver, qué grosor tiene esto. Ahí. ¿Dónde estabas? Ah. Vale. Y aquí. Vale. Y entonces ahora, ahora viene cuando la matan. Voy a coger un poquito de agua, porque si no, no me va a salir bien lo que yo necesito aquí que me salga bien. Aunque ya tengo ese pincel manchado, no pasa nada. Porque tengo otro. Y si no, le doy con el dedo. Pero para que no me digáis que por qué le doy con el dedo, pues voy a buscar el otro pincel. Aquí está. Bueno, mirad. No hay que darle en los dos extremos por lo siguiente. Porque lo primero que tenemos que hacer es doblar el trozo este que está sin tomate. ¿Vale? Lo tenemos que plegar así encima del queso. Apretamos un poquito. Y ahora, ayudándonos con el propio papel, le vamos a dar otra vuelta. Ojo, eh. Vamos pegando, eh. Vamos pegando. Si no pegamos, luego se nos va a quedar muy hueco en el centro. Perdón. Cuando cortemos las galletas, nos vamos a dar cuenta que se nos ha quedado mucho hueco ahí. Venga, otra vuelta. Lo mismo. Fijaros cómo se nos va hacia allá la... Esta. Pues aún nos va a sobresalir el bacon, verás tú. Pero, ¿sabéis para crear el agua? Para pintar. Para pintar hojaldre. Pero aquí, ni pintar hojaldre ni nada. Ni pintar hojaldre ni nada. Madre de Dios. No me fastidies, hombre. Cómo se me ha ido todo para allá. Bueno, pues no pasa nada. La liga está ganada. Eso es lo que se suele decir, ¿no? Lo dejo así. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner esto en el congelador. A ver. Vamos a hacer una cosita. Porque... Os he dicho muchas veces que hay que procurar que el aire del congelador no dé en los alimentos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosita. A ver si se parte esto así. Dos. Sí. Perfecto. A ver, lo pongo así. Y así no le va a dar en las puntas que han quedado descubiertas. ¿Dónde vas? Así. Esta no me gusta cómo ha quedado. No me gusta mucho cómo ha quedado. Venga. No me complico la vida. Hacer las cosas bien no cuesta tanto. A ver. A ver. Mirad. No está congelado. Sí está lo suficientemente duro para ahora. A ver. Aquí cortamos la punta que está fea. Fijaros. Se puede cortar así porque está durito. Voy a coger el papel que le ha dejado caer para que vierais que estaba duro. Bueno. Mirad. ¿Veis? Se lo voy a apuntar así a Charlie que tiene la cámara del plano corto desde ahí. ¿Veis el cortecito tan bonito que tiene? Bueno, pues esto es una maravilla. Ahora, luego esto se queda bonito, bonito, bonito. Espero que me quede como la última vez que quedan preciosas. Bueno, pues venga. Aquí tenemos que tomar decisiones. ¿Las cortamos más finitas o más gruesas? A ver. Si las corto finitas me pueden llegar a salir 20 sin problema. Si las parto más gruesas se andarán alrededor de 15. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuántos invitados tienes? ¿Eh? ¿Tienes 5? Pues las cortas gorditas tres paquedos y ya está. ¿Que tienes 8? Pues las haces más finitas y a dos y pico por persona. ¿Eh? Esa es la historia. Bueno, pues mirad. A ver. Me voy a poner así que así vais a ver el corte perfectamente. Yo las voy a cortar en este caso gorditas. Así. Y, hombre, esto son cosas que vamos a ir hablando para cuando yo meta esto al horno. El horno tiene que estar ya a la temperatura. ¿Eh? Que tenga que cocinar el hojaldre. No podemos meterlo con el horno frío. ¿Vale? Pero esto nos va a saber a gloria. Y además que quedan muy bonitas. O sea, vosotros lo estáis viendo así ahora pero no os preocupéis que esto va a coger luego una formita que ya veréis. horno. 200 grados. Calor arriba y abajo sin ventilador y esto lo vamos a poner un poquito más abajo del centro del horno. ¿Vale? Aquí. Bueno, de momento yo le voy a poner 15 minutos y a los 15 minutos observamos. 15 minutos yo creo que se queda un poquito justo. Pero vamos observando cómo va la cosa y vamos a ajustarlo. Y esta otra. Venga. ¡Wow! ¡Cómo quema! ¡Qué mal, qué mal! ¿Lo aguantará mi boca? El olorcito a pizza es inconfundible. ¡Ojo! No puedo. No puedo. Me abraza el labio. Me la voy a comer ahora un poquito más tarde. Amigos, amigas, voy a retirar esto. Aquí tenéis unas galletitas pizza que esto es una merendola así en plan de picoteo. Pones esto y desaparece. Y lo bueno que tiene esto es que yo les he puesto este relleno pero ya sabéis que tengo otros y si no lo sabéis pues hay que buscar en mi canal de YouTube y buscarlo. Galletas, tal, galletas, tal. Pues hay galletas dulces y otras galletas saladas como estas. Que esto lo pones con diferentes rellenos y en fin, la gente va a estar muy contenta. Amigos, amigas, hacerlas y disfrutarlas. Amigos, amigas, tal. ¡Gracias!